... Es una cifra inquietante en el sentido de que es un todo un revoluto, ¿no? No se puede determinar quién es, cómo, no sé. ¿Qué es lo que se llama? ¿No? ¿Los asaltantes del sur? ¿Va bien? ¿Qué es lo que se llama? Es muy probable, es muy probable. Es decir, es muy probable que lo que se quiera aprovechar es una situación de necesidad objetiva, de dificultad económica para darle la puntilla definitivamente al modelo social de cajas y nos arrepentiremos en el futuro de que se haya desamortizado este... ... ...en la M40, quizás algo más de lo habitual en la zona este, prácticamente desde los centros peniales hasta llegar a...